El crecimiento del mercado de la ropa y calzado para danza ha sido bien aprovechado por productores locales que fabrican una variedad de productos especiales para los amantes del baile. Por ejemplo, Mario González, propietario de Calzado Artístico Monterrey, empresa que produce zapatos cómodos para todo tipo de baile utilizando pieles traídas de León Guanajuato. Desde su taller en la Colonia Independencia, fabrica zapatos para el Circo Tiani, hoteles en la Riviera Maya, el TEC de Monterrey, la UDEM y Academias de Baile. Aquí en Monterrey, que yo ven y lo compraban a Laredo, o a Macalem o a San Antonio, pues vamos a hacerlo igual que los americanos. Y es una de las cosas que nosotros estamos haciendo, un zapato flexible, con buena calidad de piel, con buena calidad de todo. Entonces yo creo que al cliente, sobre todo al ejecutante, al bailarín, hay que portarle el zapato, que esté más a gusto, ¿verdad? Es mucho más barato el mexicano que el americano, inclusive importarlo. Ya es otro precio más. Sería como un 30, 35% más o menos. Otro fabricante local es José Hurtado, ex bailarín del ballet de Monterrey, quien decidió iniciar su negocio de leotardos y faldas cuando era estudiante. Ahora, más de 15 años después, produce todos los vestuarios de licra para el ballet de Monterrey y confecciona para alumnas de academias y bailarines de la Compañía Nacional de Danza, el Orlando Ballet y el Miami Ballet. Pues era aprendiz y no tenía dinero, pues yo soy de fuera, no soy de aquí, de Monterrey. Entonces dije, pues voy a empezar a hacer faldas. Empecé a hacer, haciendo faldas. De hecho, la primera falda que hice, se la hice a Dalidis, vaya, es que es la primera verdadera que se me da mi. Y a ella, una vez que tuvimos intercambio, le voy a hacer unas faldas a Dalidis. Y le hice unas faldas. Y de ahí fue como empecé. Un amigo mío me preste una máquina, una máquina prestada que todavía la tengo. Yo luego le compré una nuevecita. Ahí la tengo todavía. Y así fue como empecé, con una máquina recta, haciendo faldas de balda. En el mundo del folclore, la referencia es Valdemar Gutiérrez, quien fabrica vestidos regionales desde hace años. Y hace cinco abrió la tienda The Dance en la colonia Mitra Centro. Mediante la confección de trajes regionales y la asesoría que brindan a los profesores, The Dance difunde parte importante de la cultura mexicana. Y es importante que desde la niñez sepamos e identifiquemos qué es lo que se ocupa o qué es lo que se viste en cada una de las regiones. Otra de las cosas que yo quisiera resaltar de nuestra tienda es que procuramos siempre vender marcas mexicanas. Eso es algo que para nosotros es importante, tanto lo que... En calzado, en las cosas que no confeccionamos aquí que distribuimos como guayaberas, como filipinas, leolotardos. Todo eso procuramos usar, o sea, son marcas mexicanas. Eso sí estamos nosotros con la idea bien clara que queremos impulsar lo que es nuestros productos mexicanos. Porque igual nosotros somos productores, ¿verdad? Que estamos tratando de salir adelante con lo que producimos, con lo que hacemos. Así, el mundo de la danza continúa en expansión junto con los emprendedores regios. Con imágenes de Francisco Bustos e información de Alejandra Buendía, Grupo Reforma.